Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una cuenta de Google en tu TCL Tab 10S. Para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama cuentas y aquí pulsamos en añadir cuenta, elegimos Google y ahora vamos a esperar porque tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. Aquí vamos a escribir el correo electrónico, pulsamos en siguiente y ahora vamos a introducir la contraseña, pulsamos en siguiente y ahora pulsamos en aceptar y ya como puedes ver tenemos la cuenta añadida al dispositivo y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!